BULBANI 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 El suago tiene uno, negra, sexy, blanca, con... Me le pegué a la negra, el tiene un... Se está reventando atrás, a esa guapa le planteé el tema De que vamos a matar, porque ese... Como de que vamos a darte una pela Y si te gusta, ma puta, ma, enrólalo tú Déjame, ma, puh, déjame, tamá 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 El Villa, el Capo, la Trisha, Popón A los poques casi toma y mató, le dio dos y se acostó El Villa, el Capo, la Trisha, Popón A los poques casi toma y mató, le dio dos y se acostó Villano Sam, Light GM, en el producto El Gordo, y Toño Stone, con Toño Stone Y Light GM, en el producto Má puta, mata, ma, ma, puh, yo estoy Igual o más grave que tú Que es que te fuiste en una nube con Goku Si tú quieres, ma puta, ma, enrólalo tú Má puta, mata, ma, ma, puh, yo estoy Igual o más grave que tú Que es que te fuiste en una nube con Goku Si tú quieres, ma puta, ma, enrólalo tú Villano Sam, ma, puh, la Trisha A los poques, ma, puh, la Herrera Mi compañía, Bonbon Production, Chosen Fugio Te fuete, ma, puh, la Hanna Gracias.